Y se hace de día La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo Y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo Que solo se aprende a vivir viviendo Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que la vida vale Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí